precisamente de esto, ¿no?, de una manifestación que va a ir toda la ciudadanía y que nace desde la muerte de un fiscal, ¿no es cierto?, por eso, ¿hay alguna directiva de dónde nace y cómo dependemos nosotros en Salto? Sí, buenos días Cristina y buenos días a todo el canal 6. En relación al tema de la marcha, debo diferenciar primero que esto depende del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que la procuradora es María de Carmen Falvo, que tiene un sistema similar pero no es igual que el Ministerio Público Fiscal Federal. En cuanto al tenor de las investigaciones, al sistema aún es distinto y es mucho más largo de explicar, pero básicamente, digamos, estamos hablando de dos jurisdicciones distintas. Como directiva no hay ningún tipo de directiva ni ninguna opinión en cuanto a la marcha, más allá de la que cada uno pueda tener personalmente, en la cual lo único que podría agregar en lo personal es que, bueno, lo que he reiterado en alguna otra oportunidad, que hay que manejarse con la prudencia que esta situación ha generado en el país, que tiene una gravedad institucional importante, más allá de los pormenores o las cuestiones que surjan del esclarecimiento del hecho. Y creo que hay que tomarla con la seriedad, sin banderías políticas, y creo que son necesarias para fortalecer la democracia y, sobre todo, tener presente que respetarse los principios republicanos de la división de poderes, que es un anhelo de toda persona que vive en democracia y en este país. Y, bueno, también eso debería contribuir a tal fin. No voy a expresar sobre la muerte, en particular sobre la cuestión de la marcha. Considero que, con la prudencia y la seriedad que amerita esto, cada uno puede tomar la decisión que sea pertinente, tratando de ser objetivo con el tema. Y, sobre todo, en mi caso particular, creo que todo debe contribuir a la paz social, más en los medios chicos, que por ahí uno se presta a distintas interpretaciones o confusiones. Y, bueno, es un sistema democrático, donde cada uno con objetividad debe pensar y tener ese fin superior a veces, más allá de la cuestión política en sí, que no la sabemos, así es de cierta. Y, bueno, esperemos que finalmente en algún momento se determine qué pasó. Pero independientemente de eso, creo que cada uno, en virtud de la objetividad que el caso merece, puede tomar la decisión adecuada. y siempre teniendo presente eso, creo yo, que más allá de las banderías políticas, tener un fin, que creo que acá es en sí un homenaje. Y, bueno, eso sería, digamos, básicamente lo que me parece que hay que tomarla con prudencia y con ese sentido y esa conciencia ciudadana de también poder reclamar en democracia, en libertad, y sobre todo para sostener los valores republicanos. Por supuesto. Bueno, entonces quedamos en claro que no hay ninguna directiva y que quedaron en libertad de acción todas las oficinas de la Fiscalía, ¿no? Sí, en cuanto yo hablo, por la parte que me corresponde, digamos, yo dependo del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Primero por encima tenemos al Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes, y con el cual, ayer por razones de trabajo he estado comunicándome, no hay ninguna directiva y cada uno puede hablar con libertad y, bueno, y depende un poco también, por eso, la prudencia que puede producir esta marcha en el sentido de que uno la contamine con otras cuestiones que no tienen nada que ver con el homenaje, como antes dije, a la muerte de un fiscal federal.